Un amigo quería conocerte, ¿qué hace? Mierda. Bienvenidos a Gona in Life. Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos en el episodio número 2 de BitCop, un juego que empezamos hace muy poco, que me está gustando mucho, y solo llevamos un episodio, o sea, así te lo digo. Y aquí está Gona, Gona el policía, un no corrupto, y ya veremos a ver qué ocurre. En el episodio número 1 empezamos a comprobar un poco cómo iban las calles de nuestro barrio, el lugar donde estamos ahora trabajando, os recuerdo que parece ser que nos han hecho una encerrona de película por un delito que se cometió en la casa de un senador, y éramos un inspector, un policía bueno, pero nos han mandado a las calles porque, porque eso, con la encerrona pues ha sido una movida, ¿no? Hemos estado viendo algunos establecimientos de nuestra zona, de nuestro barrio donde estamos trabajando, sobre todo me sorprendió mucho el tema de la pizzería de Lui, porque parece que hay como una especie de mafia italiana, y vamos a continuar con la rondita para ver todo lo que tenemos aquí. Tenemos creo que hasta las 4 de la tarde para hacer nuestras cositas, y el jefe de la comisaría nos mandó visitar algunas zonas, sobre todo para conocer un poco el barrio, y tenemos algunas cerquitas, así que vamos a ir comprobando a ver qué pasa con la corruptela del sitio, qué pasa con Michael Gordo, que era nuestro compañero, que se ha ido a hacer unas cosas, todo es corrupto para mí. Así que vamos a entrar en el Harry Café a ver qué pasa. Buenos días, agente. Buenos días, soy el agente Kelly, del nombre de la Barbie. Soy el nuevo policía del vecindario, bienvenido. Será un placer servirle café siempre que quiera. Esto es bueno saberlo. Invita a la casa. O algo más fuerte. Gracias, me pasaré encantado. Va a haber un montón de establecimientos y todos nos hacen la pelota, no lo entiendo. Pero bueno, tenemos en la libreta anotado todo lo que tenemos que visitar, así que vamos a hacerlo. Ve a la cafetería de Harry en el 607, ya lo hemos hecho. Ve a la licorería en el 611. Sapito ha pillado a un ladrón. What the fuck, Sapito, ¿dónde está? Vale, hemos dado aquí a una puerta, que soy nuevo. La sex shop del 613. 10-4 en camino. 613. Es esto, es esto, es esto, es esto. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Ahí está, por fin atrapé al ladrón. ¿Qué cojones, tío? Nuestro primer robo, solo estaba mirando. Bueno, ya detuvimos a un tío el otro día. Siempre dice eso, no pasa nada, ya me ocupo yo. Le vamos a detener. ¿Qué has hecho, gamberro? Solo estaba mirando. ¿El qué, gomitas? Qué cabrón, ¿no? Tranquilo, Sapito. Dejar que se vaya a meter en prisión. Vamos a dejar que se vaya. Muy bien, puedes irte, chaval. Es un niga del barrio, a lo mejor me meto en problemas y... Y usa protección. No condenes al mundo con tu descendencia. Gracias, les diré a mi gente que el nuevo madero mola. Bien, eso es lo que queremos, tío. Nos gustan los sobres. Aquí no ha pasado nada, Sapito. La mercancía está intacta. Hombre, si no han robado nada... Oh, vaya, otro pelele más sin experiencia en la calle. No me toques los cojones, Sapito, que te reviento, eh. Bueno, tendremos que esforzarnos si queremos convivir. Sí, cierto. Adiós. Sapito, tienes la mente muy cerrada para tener un sex shop. Vale, vamos a entrar a la licorería ahora sí. Agente, agente. ¿Eres nuevo aquí? Un niño. Sí, acabo de llegar a este vecindario. Madre mía, que de cosas están ocurriendo hoy. Ah, genial. Me gusta hablar con policías. Yo también quiero ser policía. Eso es bueno, amigo. De mayor, claro. Papi me ha dicho que es un buen trabajo. Sí, se gana mucha pasta. ¿Es serio? Sí, porque podéis aceptar sobornos. Creo que debería hablar con él. Madre mía, tu padre a tope, ¿no? No le tiene miedo a nadie. Vale, buena charla. Pero estoy malgastando mi preciado tiempo. No sé cuánto tiempo nos queda. Es como si el tiempo se detuviese mientras hay conversaciones. Eh, es cierto. Bueno, me voy y nos vemos. Es verdad. Estaba mirando el reloj y no veo la hora. Eso es importante. Hay que... Son las 12 de la mañana aún. Vamos a ir a la licorería. Bueno, quiero ver todo hoy, tío. Buenos días, gente. Hola, soy Kelly. Del nombre de la Barbie. Quizá pueda beber mientras está de servicio, pero cuando acabe puedo buscar algo a buen precio. Habla un poco raro. Gracias. Nos veremos pronto, entonces. Claro. Sabía que me iba a caer bien en cuanto lo vi. Adiós. Nos vemos. Bueno, una conversación profunda. Ya sabéis, es... Me gusta tener conversaciones profundas con la gente de la calle. Es bueno saber que si, por ejemplo, tengo la libreta abierta, no pasa el tiempo. Eso mola, porque así no me estreso. Y vamos a ver qué nos queda por mirar. Hemos ido a la licorería del 611. Nos falta ver la farmacia de Crank, que ya suena a drogas, por su propio nombre, del 621. Y... Todo lo demás está para allá. Sí, todo lo que tenemos que ver. 629. Vamos a la farmacia primero y ya nos vamos por ahí. Creo que era el 621. Y vamos a darnos cañita, tío. A ver si puedo ver todo hoy. Sé que Michael Gordo me dijo que no tuviera prisa y tal. Pero prefiero ir viéndolo. Mira, Cranks. Cranks Drugstore. Tienda de drogas. Claramente, ¿no? Lo pone. Guten Tag, era gente. Es un alemán. Ese uniforme te queda de miedo. No me hagas la pelota, no empecemos así, ¿eh? ¿Le ocurre algo? ¿Dolor, heridas? No, solo he venido a presentarme. Es una farmacia. Soy nuevo por aquí. Ah, sí, por supuesto. Prepare el sobre, compañero. Siempre a su servicio. Su predecesor compraba muchas medicinas. Sufría enfermedades embarazosas. Como ladillas de tirarse a cosas que nunca... Pero algo de orden imponía. Lo haré lo mejor que pueda. Lo vamos a hacer de puta madre. Bloodhunt. Esto, letras graciosas. ¿Qué es esta placa? Es de los scouts. Un recuerdo de la guerra. ¿Lo perdió todo? Por desgracia. Mi padre luchó en Europa. Como estuviese aquí. Menudo viaje al pasado se iban a pegar. Es posible. En cualquier caso, siempre ofrezco las medicinas más afansadas. Afansadas, men. Con total discreción. Bueno, las drogas. Tío, todo el mundo es corrupto aquí. Te lo digo. Es una sospecha ligera mía. No lo tengo claro. Aún me estoy rayando el por qué puedo llamar a las casas de la gente en la calle. Igual tenemos que investigar algún caso en concreto algún día. Esto me mola. Y es solo el primer día. O sea, estoy flipándolo. Bien. Hemos visitado la farmacia de Crank. El señor que pasa medicinas mazo de afansadas. Y vamos a seguir, pues yo que sé, a la iglesia del 629. Esto es el 625. Parece que tenemos una cafetería y mazo de cosas. ¡Oh, Jesucristo! Saves. Jesus Saves. 421. El sargento Holloway quiere hablar contigo. ¿Vale? ¿Qué quiere? No lo sé, pero te sugiero que te des prisa. No te pueden degradar más. Así que te despedirán. ¡Joder! Vale, voy. A 10-4. Vale, tenemos que ir a la cabina de teléfono. Por lo que me hayan dicho. ¿Qué está ocurriendo? Mierda, no da tono. Tengo que ir a ese otro. Ojalá... Dejasen de tocarme las pelotas. Pues sí, desde luego. Vale, ¿dónde hay otra cabina de teléfono, tío? No vaya a ser que nos metamos en un lío. Ah, mira, aquí hay una. Vamos ahí andando ya. Tranquilamente. Yo me quería meter en la iglesia a rezar un poquito, tío. Kelly al habla. ¿Qué quieres, Holloway? Para ti soy el sargento Holloway. Come mierda. Gracias. Me cago en todo lo cagable. Te llamo para decirte que me cago en Dios, tío. Te estoy vigilando. Me cago en la leche. Déjame un día, tío. ¿En qué le puedo ayudar, sargento, señor? ¿Me estás puteando, Kelly? ¿Pero qué me estás contando? Jamás se me ocurriría eso, sargento. Señor. Tu exmujer, pedazo de basura inmunda. Está haciéndoselas pasar canutas a su padre. ¿Y a mí qué me cuentas? Dice que no es feliz. Y por su culpa me toca aguantar toda la mierda del jefe. Y no me pienso joder por tu culpa. Paga la pensión alimenticia. Primer aviso. O te enterraré yo mismo, irlandés de mierda. Pero, sargento, usted no sabe todo. ¡Ojo! Que tenemos esa esposa. Me la suda. No quiero saber nada más de ella. Sí, señor. Sargento, señor. Tenemos que pasarle una pensión a trabajar. Madre mía. O sea, que vamos a tener problemas de dinero también. O sea, necesito ser corrupto. Y lo sabes. Y te está apeteciendo. Di la verdad. Sé corrupto, Gona. Sé corrupto. Ya veremos, tío. Pero si tiene una exmujer. Tiene una exmujer. No le pasa la pensión. Y da por culo en la oficina. Va a crear unas hostilidades ahí. En el departamento de policía. Esto puede salirnos mal. Vamos a ver qué nos cuenta la iglesia. También es corrupta la iglesia. Que Dios le bendiga. Y le pague. Digo, buenos días. Soy Kelly. ¿Kelly irlandés? Sí, el irlandés de mierda. Por parte de tatarabuelos. ¿Católico? A veces. Ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Sí? ¿Nuevo trasladado? Efectivamente. Estoy de ronda de presentaciones. A nosotros también nos trasladan mucho. Sí. ¿Le gustaría confesarse? Soy corrupto, padre. Puede que en otro momento. Ya tengo suficiente con hacerlo delante del sargento. Ya ves. Pero el sargento le ama tanto como Jesús. Pues igual, por ahí. ¿Es tan misericordioso? No, no. Misericordioso no es. Mucho menos. Si necesita luz en su camino, vuelva, hijo mío. Quizás lo haga, padre. Nos vemos. Vaya con Dios. Al menos el de la iglesia no ha intentado sobornarnos. De momento. De momento. Nos quiere ir a la tienda de electrónica en el 633 y la lavandería en el 631. Pero tenemos aquí a un tipo que nos quiere hablar, así que... Vamos a ver. Eh, comisario. ¿Acaso no ves las rayas? El respeto es importante. El jefe quería que te dijese que es un hombre razonable. Madre mía. Ya nos están amenazando por otro lado. Y que sabe cómo devolver los favores. ¿Y por qué me cuentas eso? No, por nada. Para que lo tengas en mente, agente. Será mejor así. Hay una banda nega aquí que da... Que da caña. Pues bueno, pues... No estoy buscando enemigos. En mi primer día. Sabía decisión. Podrás encontrarnos en las esquinas. Vendiendo droguita de la guapa, my friend. Vale, pues nada. Vamos a lo que vamos, tío. Vamos a seguir con nuestras presentaciones. Aún no sé muy bien cómo va a ir lo de la corruptela y todo el rollo. Por lo tanto, pues... De momento solo puedo... Eh, no meterme en movidas de primeras y luego elegir con quién ir. Porque igual, como nos comentó el gordo... Eh, si igual hacemos caso a los italianos, luego los niggas nos matan. O podrían pasar cosas de ese estilo. Hay movidas entre bandas. Eh... Mira, mira. O sea, fíjate. Día 1, dinero 100 pavos, energía menos 1. La gente de tu ronda se mantiene neutral. Y tenemos policía neutral, mafia y equipo. Equipo más 4. Esto creo que son los niggas. No lo tengo muy claro. Ya veremos. Pero mola. Mola bastante. Esto no sé qué es. Vamos a entrar ahí. Esta es la lavandería. Es que está como detrás. Eh... Soy nuevo en la zona. Buenos limpiadores. ¿Qué tal va el negocio? Benny no aquí. Ah, tu hermano. Son chinos, creo. Harry, Benny, Pong. Sí. Tan solo venía a presentarme. Hola. No limpio. Ilse. Ilse ya. No, Benny. Y dale con Benny, tío. Bueno. Nos hemos presentado. Benny será el que habla más. Este era el hermano un poco borde. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si podemos entrar. Se supone que había quedado con Mike a las 4 donde Luis. O sea, que me tengo que ir ya del tirón. Pues nos ha quedado... Bueno. Nos faltan 5 minutos, tío. La tienda electrónica en el 6.33. Creo que me da tiempo. Vamos rápido, venga. Son las 4. Bueno, retrasamos un pelín. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudar? Buenos días. He venido a presentarme. Me llamo Kelly y soy nuevo en el vecindario. Un placer conocerle. Nos vendría bien que alguien pusiese orden por aquí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, amigo? La policía no suele venir por esta zona. Todo el vecindario es importante para nosotros. ¿Está el tío como temblando o qué? Me alegra escuchar eso. Sobre todo con vecinos como estos. ¿Qué pasa con los vecinos, tío? ¿Qué quiere decir? Bueno. Esa casa de empeños de al lado. Es un establecimiento legal. Claro. ¿Qué insinúa? Ese es su trabajo, ¿no? Ostras. Tengo cosas nuevas y ofertas todo el tiempo. Está como temblando. También acepto pedidos especiales. Podemos encargarle cosas a este hombre. Me pasaré algún día. Para hablar. Bienvenido. Vale, o sea que la tienda de empeños que hay al lado... Ojito, ¿eh? Porque igual huele un poco mal. Le echaremos un ojo. Gracias, compañero. Fíjate dónde estaba la lavandería. Justamente ahí atrás, tío. Yo pensaba que era... Make Fat Jobuts. La marca en sí ya se llama Haz Gordos. Hacer gordos. Es muy simbólico, ¿no? Por eso la poli está gorda. Porque las rosquillas son muy buenas. Ese es el problema. No es porque tengan demasiada hambre. Pues me mola el barrio. Está muy bien. De momento tranquilito. Ya hemos hecho un poco de amistades ahí con los del equipo. Que no sé muy bien de qué va el rollo. Y aquí está Mike el Gordo. Vamos a ver si terminamos bien nuestro primer día de trabajo. ¿Qué pasa, Mike? Ahí estás. Soy poli. Que no, soy Kelly. Digo... He echado un vistazo. Y he hablado con la gente de por aquí. Me las puedo apañar, claro. ¿A qué estamos esperando? Un amigo quería conocerte. ¿Qué hace? Mierda. ¿Cómo me tiro al suelo? Le quedaba un día para jubilarse. Qué típico de los 80. El poli que muere justo antes de jubilarse. Jack, no creo que vaya. Lo siento, lo siento. ¿Por qué? No es para tanto, hombre. Todo irá bien. Madre mía, he matado al gordo. Mike, no vayas hacia la luz. Quédate conmigo. Madre mía. Tú quítale eso y haz algo, joder. No tiene solución. Le han matado los niggas. Parece, ¿no? Mira todas las tripas. Madre mía, se está desangrando. Uf. Me cago en la puta. Por lo menos, ¿no? Cuidado con esa lengua. Los medios están aquí. BS News. Puedo preguntarle un par de... Aparte, esta es la escena de un crimen. Han matado a Michael Gordo. En nuestro primer día, tío. Esto es una movida, tío. Esto es una movida. ¿En qué movidas estaría Michael Gordo? Para que le mataran los niggas del barrio. Tenemos que enterarnos de eso. Y lo del congelador, tío. Tengo mis dudas. Había un lío con el congelador. Vamos a ver qué nos pone en el resumen de la primera jornada. Día 1, resumen. Dinero 150. Esto está bien. La gente de tu ronda se mantiene neutral. Hemos hecho un poco de migas con el equipo. El equipo 4. Que el equipo creo que es una de las bandas. Y la mafia italiana es otra. De momento. Vale. Vamos a ver desde arriba. He conocido a los propietarios de los negocios más importantes de mi zona. Gente más 3. Esto es bueno. Puse mi primera multa. Policía más 1. O sea que vamos sumando puntos en todas las cosas que vamos haciendo. El capitán me ayudará con la acusación de asesinato. Tengo que encontrar los diamantes desaparecidos. Si yo no robé las joyas, otro lo hizo. Por eso eres poli, ¿verdad? Vaya deducción, tío. Bien hecho. Jack Kelly para servirle. Tengo que descubrir quién quería librarse de Michael Gordo. El tiroteo no fue un accidente. Obviamente no había nadie más en la calle que nosotros dos. Y pasaron con el coche. Flipande. Necesito tener 300 dólares para la pensión alimenticia en 3 días. Si no, nuestra exmujer nos va a machacar. A saber qué pasó también. Porque parece que hay una historia detrás de la mujer. Y he cobrado dinero más 50 dólares. Es decir que teníamos 100 y ahora tenemos 150. Necesito 300 pavos, tío. Vamos a tener que empezar a sacar sobornitos por la zona, ¿no? Y Michael Gordo ha muerto. Distrito 69, Brooklyn, New York. Día 2, ven gatito. Vamos a tener que salvar a un gato. Coño, pues hay un gato encima de una furgoneta. Buenos días, jefe. Buenos días, Sean. Sé que son buenos, sí. Qué buena estaba la tía que me tiré ayer. ¿Tenías mujer, se supone? No tiene nada mejor de lo que hablar baboso. Ese tío tenía mujer el otro día. Se le olvidó o lo que sea. Qué asco das, Cortez. Estamos de acuerdo ahí. Le debía 50 pavos a Michael Gordo. De puta madre, ¿qué voy a hacer ahora con ellos? Echa la imaginación. Como si se los fueses a devolver. Dáselos a su familia, sí, hombre. Me lo pensaré, dice. Qué cabrón. En fin. Callaos, joder. Esto es serio. Han asesinado a nuestro amigo. Esta no la vamos a dejar pasar. Hay acción, ¿eh? El primer día y muere alguien ya. Tenemos muchos de nuestros trabajando en esto. El propio Kelly casi no lo puede contar. Engañó al destino. Que te den por culo. Vi morir a Mike. Ya basta. Esto es lo que tenéis para hoy. Madre mía. Te estoy vigilando, Kelly. Dale, tío. El puto jefe me está dando mucha caña. Como lo cagas de nuevo, estás fuera. Me da igual que seas de los nuestros. Vaya, hombre. Y nadie te va a ayudar. Los italianos están dando guerra. Y las bandas de negros tienen mucha fuerza. Los niegas están fuertes ahí. Tienes que tenerlos bajo control. Para que yo ni me entere de que están ahí. Si jodes a unos, beneficiarás a otros. Así que mucho ojo con lo que prometes. Ostras, tío. O sea, tendré que tomar decisiones... Complicadas, ¿no? Y tómate las órdenes de la central como si fuesen directamente mías. Vale. Más te vale acatarlas. Nos está amenazando todo el rato. Y en cuanto las recibas, eso incluye los incidentes en las ex-shop. Muy bien. Preparadas las libretas. ¿Me estás escuchando, Kelly? Que sí, tío. Venga, ¿qué me vas a mandar para hoy? Venga, a ver, ¿qué tenemos? Hoy quiero un mínimo de cinco multas. De aparcamiento. Tu periodo de gracia ha terminado. Vale, tenemos que hacer multas. La caza comienza ya, no literalmente. Ningún problema. Hay como un cachondeo que flipas. Cinco multas no es nada, ¿no? En realidad. Podemos mirar un poco los parquímetros y tal y... Y ya está, sin problemas, ¿no? Y si doblas la cuota, el cheque vendrá acompañado de un pequeño extra. Ostras, si hacemos diez, nos da para lo de la pensión a trabajar. Vale. ¿Qué tenemos aquí en la comisaría? No sé por qué siempre que venimos aquí soy un tipo curioso. Vamos a ver la zona de la entrada. Parece que el policía gordo que había en la entrada se ha movido. ¿Cómo? No lo sé. Estaba comiendo rosquillas, pero se fue. ¿Os acordáis del primer episodio? Estaba... Había un señor ahí que era grande. Era enorme. Y parece que todo sigue igual. El jefe jefe está jugándose unos puros o lo que sea y gente ahí haciendo movidas, ¿no? Tenemos otra vez conversaciones aquí. Pues venga. Cuando estoy con vosotros ni me siento mujer. Puede que sea porque vistes como un tío. Seguro que en el fondo eres un tío. O sea, que es una tía. Krauss, ¿eres un tío? Lo sabía. Tienes más maquillaje que una geisa. Que os jodan. Madre mía. Solo si lo hacen mujeres y por aquí hay muy pocas. Me parten el culo y hay una mujer en la oficina. No lo sabía. Son píxeles. No tengo tanta visión aún. Menuda putada lo que le pasó a Mike. Sobre todo para él. Sí, desde luego. Ahora las calles son un peligro. Yo que creía que no estábamos tan mal. Los atraparemos. Nosotros no. Más bien lo harán los ex-colegas de Kelly. Los inspectores. Son buenos. Los mejores. Aunque ahora no estoy yo. No tanto. Menos mal que estoy con vosotros. Hijos de perra. No os libraréis de mí. ¿Cuál nosotros también podemos ayudar un poco con lo de Michael Gordo? Ya veremos. ¿Qué es ese olor? Pólvora, señor. Jesús, ¿eso significa que has disparado a un criminal? No, señor. Por Dios. ¡Sepansky! ¿Estabas en el campo de tiro? No, señor. Entonces, ¿qué pasó? Tengo cucarachas en casa, señor. Me dio por disparar a una esta mañana. Madre mía. No, solo conseguí enfadarla. Hoy dormimos donde mi cuñado. Madre mía. Vale, ya basta. Tengo hambre. Normal. Pero si estás a punto de explotar, gordaco. Madre mía. ¿Pasar las pruebas físicas? Sí. Así que monta y pedalea, corte. Madre mía. Que se llevan mazo de bien aquí. Tu cuñado no está en el comité. No es culpa mía que seamos una familia tan unida. O sea que le han enchufado. Nos vamos a las calles. Porque viene nuestro día número 2. Kelly, no nos quedaremos mucho tiempo por aquí. Ya me entiendes. Si te apetece comer plomo, adelante. Eres todo un sabiondo, ¿no? A pastar, anda. Eh, ¿por qué te enfadas? Si ya estás harto, siempre puedes hacer como Jackson. O sea, hacía trabajillos para los italianos y al final se piró. Las calles ofrecen muchas oportunidades. Eso sí. Esta conversación no la hemos tenido. Pírate tú también. Ya tienes coches. Descubriré quién se cargó a Michael Gordo. Será mejor que no te metas. Vamos a por rosquillas. Qué sorpresa. Cachalotes. Para correr a doble kick es útil. Recuerda que no tienes que hacerlo todo. El tiempo es limitado, tío. Adiós. Adiós. Panolis. Ostras, tío. Lo flipo mazo con este juego. En fin. Vamos a dejarlo por aquí hoy, chicos. Es nuestro día número 2. Ha muerto Michael Gordo en un giro muy inesperado de la historia. Espero, como no, que os haya gustado este episodio número 2 de BitCop. Y si os ha molado, como siempre, ya sabéis que podéis reventar el botón de likes. Uniros al club del like. Podéis suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.